Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a este foro de comida solidaria. Quiero decir que es un verdadero gusto y un honor para mí coordinar esta mesa y estar en este foro y en este evento. En nuestro país, miles de personas, niñas y niños, padecen en este momento una situación de inseguridad alimentaria, lo que determina graves problemas de nutrición que impactan tanto en el desarrollo físico como en el bienestar de esas niñas y niños. El 15% de la población tiene problemas de inseguridad alimentaria moderada o grave, según el Instituto Nacional de Estadística. Esta realidad impactante nos lleva a comprometernos con una acción solidaria y colectiva. Surge entonces el proyecto Comida Solidaria. Se trata de una acción conjunta de la Red Internacional de Economía Humana, la Universidad CLAE, Redalco, El Abrojo, la obra ecuménica Barrio Borro y la Asociación de Empresas Tecnológicas Fibras, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Mediante el fortalecimiento de una malla solidaria de ollas y merenderos, el objetivo de este proyecto es tratar de asegurar una alimentación adecuada para las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social de las 280 ollas y merenderos de Montevideo, al tiempo que se apoya la inclusión y el desarrollo social. En esta dirección, las organizaciones participantes son espacios para una participación ciudadana y personal que materialice la solidaridad. A continuación, vamos a dar comienzo a las intervenciones en este foro y vamos a comenzar con las palabras del rector de la Universidad CLAE, Carlos de Core. Luego vamos a escuchar a Andrés Lalane, coordinador en Latinoamérica de la Red Internacional de Economía Humana. Juan José Meré, asesor del Fondo de Población de Naciones Unidas. Vera Nilsson, de la obra ecuménica Barrio Borro. E Ivana Olivera, de la red de ollas solidarias Casa Valle. Y luego vamos a cerrar con Ignacio Machado, de Secretario General de Fibras. Para comenzar, las palabras de bienvenida del rector de CLAE, Carlos de Cores, que además después se tendrá que retirar. Bueno, muchas gracias, Ana María. Les doy una muy cordial bienvenida a esta casa, a la Universidad CLAE. Realmente es un honor y una gran alegría recibirlos en el lanzamiento de este proyecto, que tiene mucho del CLAE. El CLAE está muy cerca de la fibra del corazón de la institución. La Universidad CLAE es una universidad desde hace relativamente poco tiempo, seis años. Pero el CLAE tiene 66 años de trabajo en esta perspectiva, ¿no? Es decir, en la perspectiva... ¿Y cuál es la perspectiva? La perspectiva es mirar las necesidades sociales y articular las soluciones, articularlas en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Es decir, la sociedad civil, los poderes públicos, los organismos internacionales, el sector político. Bueno, el CLAE ha hecho esto toda la vida, por decir así. Esto fue lo que empezó haciendo LeBret en la década de los años 30. Miró una necesidad los pescadores de Bretaña que estaban quedando pauperizados por la mecanización de la industria. Y bueno, no se limitó a hablar y hacer discursos. Articuló, generó, organizó a la gente, buscó apoyos. Y bueno, esto es lo que, de alguna manera, gracias a Dios, estamos haciendo en la universidad, ya con el vestido de universidad, ¿no? Lo cual, además de toda esta historia, le aporta el sentido de la academia y el apoyo que puede dar la academia, ¿no? Es decir, simplemente un apoyo, una humilde colaboración, una posibilidad de mirar las cosas con perspectiva más científica, más intelectual, de elaborar datos que se puedan hacer, pero, digamos, con ese sentido de una academia que es un tipo especial. Nosotros nos gusta decir que somos una universidad de nuevo tipo, porque justamente el peso que en la institución tiene este tipo de iniciativa es un peso muy importante. Entonces, por todo eso, un gran agradecimiento y les auguro en beneficio del proyecto y de nosotros mismos, de la Red Internacional de Economía Humana, que es como una institución hermana o gemela, podríamos decir así, y de todos los participantes del proyecto que los acogemos con gran alegría, bueno, un éxito de esto y que realmente se cumplan los fines previstos. Muchas gracias. Vamos a señalar también que se suma Yamandú Plada, integrante de Redalco. No mencioné en la presentación inicial que también está Pedro Rodríguez, vocero de la Coordinadora Popular y Solidaria, y Valeria Calliani, integrante del Abrojo. Bueno, si les parece, comenzamos con Andrés. ¿Podemos ver el video antes? Y a mí me parece que está muy bien, porque es una forma de apoyarnos también. Aparte vienen, nos guían. De cierta manera es un apoyo emocional que necesitamos también nosotras, porque en un momento me sentí como desbordada y acá vi que no podemos aflojar. Las mismas comensales del berendero me pidieron que no dejara tampoco. No es solamente el alimento que repartimos. Tenés que escuchar, yo apoyo, conmigo conversan mucho las mamás, trato de tener ideas, trato de preguntar a fulano o mengano para poder darle herramientas en el momento que me vienen a preguntar. Y así, gracias a Dios, he podido ayudar a guiarse a pila de mis chicas, como les digo yo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias, el Fondo de Población de Naciones Unidas comenzó desde el principio de la pandemia con un apoyo a un grupo de ollas y merenderos de los barrios Los Bulevares y Casavalle a través de dos organizaciones, la obra ecuménica y el abrojo, porque a pesar de que no era el mandato responder al hambre, nos parecía una cuestión ética de sumarnos al esfuerzo que muchos actores estaban haciendo para paliar las consecuencias de la pandemia. Esta primera intervención derivó en una decisión de apoyar a la mayoría de las protagonistas de las ollas y los merenderos, que son las mujeres, y por lo tanto hemos construido una intervención basada en el fortalecimiento de las mujeres, como mujeres, como referentes, como luchadoras, como motores de la solidaridad, de la malla social solidaria en los barrios. Por lo tanto, este proyecto de solidarias ya tiene dos años y medio, con el apoyo de las organizaciones, de Mijka, de Soledad, y apunta a eso a que las mujeres puedan tener un espacio propio para ellas y para trabajar sus propias cuestiones. No pensando ya en todos los otros, sino pensando en sí mismas, pensándose como mujeres y cuáles son las necesidades que tienen. Este proyecto no lo hacemos solo, este proyecto se hace en conjunto con las organizaciones sociales, se hace en una articulación dialogada y fraterna con el Departamento de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, se hace con Redalco, se hace ahora con la Red Internacional de Economía Humana, y a esta iniciativa, de esta iniciativa, nació Comida Solidaria, que es una iniciativa solidaria que quiere afrontar una realidad que ha quedado silenciada. El UNFPA trabaja con evidencia y, por lo tanto, le pedimos a la Unidad de Datos y Metodología de la Facultad de Ciencias Sociales que nos dijera qué pasaba con las ollas. Y en base al listado de ollas y merenderos que tenía la Intendencia, se hizo una rigurosa encuesta en junio, julio y agosto, que arrojó que hay 285 ollas y merenderos funcionando en Montevideo, que abren en promedio dos días y medio por semana, y que en promedio sirven 166 porciones. O sea que quiere decir que gracias a la solidaridad de esas mujeres y esos hombres uruguayos montevideanos están ofreciendo casi 120.000 porciones de comida por semana. Esa es la realidad. Y de ahí nace Comida Solidaria. Y quiero decirles que a todo este entramado de actores con los cuales ya veníamos trabajando, se sumó este conjunto de empresas tecnológicas de punta, fibras, que es quien nos ha permitido llevar adelante toda la cara visual, digital de este emprendimiento solidario. Nosotros reconocemos con este emprendimiento el trabajo de cada persona que trabaja para ofrecerle un plato de comida a una persona que lo necesite. Reconocemos cada olla a cara merendero. Reconocemos el trabajo de la coordinadora popular y solidaria que articula un número significativo de ollas y que sigue trabajando en el silencio. Reconocemos que todo lo que vamos a hacer lo podemos hacer porque todo lo que vayamos a recoger vamos a aprovechar las capacidades de la Intendencia de Montevideo que tiene armada su logística. No hay que inventar nada. Tenemos que ser eficientes, creativos, pero aprovechar los activos que tenemos. La Intendencia ya tiene todo armado. Lo que nosotros podamos conseguir lo va a distribuir la Intendencia en los mecanismos que ya tiene. Yo podría nombrar muchas personas que han hecho posible esto. Patricia, Julián, no quiero olvidarme de nadie, simplemente decir que atrás de las instituciones hay muchas personas que están colaborando. Ana María, acá, que se prestó, rajó de su programa para venir acá. Y precisamos que esto se volantee y que sumemos voluntades solidarias a esto. Es un emprendimiento conjunto, ciudadano, y que apunta a terminar con esto que ya ha durado demasiado y que es el hambre de muchos uruguayos y uruguayas. Gracias. Seguimos con Vera, de la obra ecuménica Barrio Borro, y luego con Ivana. Buenas tardes. Contarles un poco cuál es el trabajo que venimos haciendo con las mujeres de la red de Cazavalle, de Ollas y Merenderos de Cazavalle. Nosotros trabajamos desde la obra en una modalidad semanal de encuentros con las mujeres. En esos encuentros, en realidad, intentamos conjuntamente con ellas, lo construimos en conjunto con ellas, que vienen atravesados como por varias líneas de trabajo. Entre ellas está el tema de los insumos, la compra de insumos que se elabora en conjunto con todas las mujeres de las ollas y de los merenderos en función de las necesidades que en colectivo se ve que van manteniendo. Y a partir de ahí se hace con ellas la lista de insumos que se compran a través de los fondos de UNFPA. Después, por otro lado, también hay otras líneas, obviamente, por fuera de los insumos, que atraviesan el trabajo que realizamos, que tienen que ver con la visibilidad, de darle visibilidad a la red, en la comunidad en la que está inserta la red. A raíz de eso, se trabajó fuertemente el año pasado, sobre todo, en un proyecto de elaborar un recetario propio de la red, que trajimos algunos, ahí va, y trajimos otros también para mostrar, por si los quieren ver. Toda la elaboración del recetario y eso llevó casi todo lo que fue como el proyecto ahí del año pasado. Y este año se continuó trabajando en esa línea con la idea de darle visibilidad a la red y a través del recetario con otros proyectos, en este caso de la obra, lo trabajamos por medio de compartir recetas desde la elaboración hasta el intercambio con otros proyectos que tiene la obra, como son Centro Juvenil, Club de Niños, Paprica, y Mujeres en Obra, que también es otro proyecto que tiene la obra. Y, por otro lado, se buscó también, esto más por medio también de otra línea de trabajo, que tiene que ver más con las coordinaciones que hacemos, como a nivel de otras instituciones también de la zona. Hemos trabajado con la Policlínica Casavalle, con la cual desde el año pasado hasta este año se anda por medio de encuentros y de intercambios también con la idea de acercar más información de los servicios hacia la red y que desde la red se pueda acercar a las distintas ollas y merenderos también información de la Policlínica. Y, por otro lado, este año otra de las líneas de trabajo que también estuvo hasta hace poco fueron unos talleres que se realizaron con la Intendencia fue que fueron talleres para familiares de personas que estaban en situación de consumo problemático y también eso fue algo que se trabajó con algunas de las mujeres de las ollas participar. A grandes rasgos es eso. Teníamos preparado también un PPT que después lo tenemos para compartirlo que está como, incluso cuenta un poco también de la historia de cómo se formó la red de ollas y merenderos que estaba súper interesante también como para verlo. Eso también está en el recetario. Y un poco, desarrolla un poco más las líneas de trabajo que realizamos desde la obra con el colectivo de mujeres de ollas y merenderos. Bueno, tal cual como dijo Vera, es todo lo que trabajan las compañeras. Yo soy Ivana, referente de la red Solidaria Casa Valle y en realidad este espacio a nosotros lo que nos aportó muchísimo fue poder sacar a las compañeras que están todo el tiempo en la casa, no solo cocinando, sino llevando adelante su casa y poder compartir este espacio donde se sientan escuchadas. Porque ellas en las casas son las compañeras que vienen y reciben todos los problemas del barrio, la vecina que no sabe la situación de violencia que tiene que hacer, un hijo que tiene situación de droga y gracias a las compañeras de la obra ecuménica hoy en día pueden derivar a compañeras al centro para la situación de violencia, pudieron hacer un curso por drogas y hoy las compañeras se sienten también como reconocidas en la comunidad y en el barrio porque tienen como las herramientas para poder derivar a las compañeras que van a la olla para resolver sus problemas. Entonces, no solo es que nos ayudan con insumos, sino que nos han ayudado a sentirnos nosotras mismas también realizadas importantes en el barrio. Que eso muchas veces nosotros nos damos cuenta y sentíamos que éramos una compañera más que un plato de comida y no, en realidad es una persona que está apoyando a las familias del barrio y trae todos los problemas no solo de su casa y si no tener que cocinar para su familia y para todos los que van y después llevarse todos los problemas y van a este espacio donde comparten con las compañeras, ellas están súper contentas, las reciben con un pedazo de torta, con un mate y van súper contentas a las reuniones porque sienten que es un espacio donde las escuchan a ellas y que es su momento y realmente es así, ellas van a ser ellas en ese momento y a ser escuchadas. Y para nosotras la red fue súper importante poder conseguir este espacio y poderlo mantener durante todo este tiempo. Así que estamos muy agradecidas por este espacio. Muchas gracias. Jamandú. Bueno, muchas gracias por la invitación saludarlos y saludarlas a ustedes. Nada, es un honor desde Redalco que nos hayan convocado tantos actores con gran incidencia en la sociedad civil, también en el sector productivo y en la academia que han formado parte de este proceso. Y les cuento un poco, espero que conozcan lo que sea Redalco, si no lo conocen es una buena oportunidad. Redalco es una asociación civil sin fines de lucro que creamos en 2016 un grupo de jóvenes y luego de haber detectado que en el mercado modelo en ese entonces se descartaban muchísimos alimentos frutas y verduras por razones comerciales estéticas y bueno, habiendo visto esto y éramos un grupo de estudiantes privilegiados estudiantes de la universidad no pudimos creer la situación ilógica de que por un lado se desaprovechen toneladas de comida y por otro haya gente que no logra acceder a esto y es así que comenzamos un trabajo muy a pulmón y mucho tuvieron que ver nuestras madres para apoyarnos en todo esto para hacerlo posible un grupo de jóvenes sin ningún tipo de experiencia en el mercado logramos empezar a recuperar miles de kilos y luego cientos de miles de kilos del mercado y luego trascendiendo a las chacras de los productores el problema se concentra allí el descarte se da en toda la cadena desde la producción post cosecha hasta en nuestras casas y nosotros nos concentramos en los dos principales fuentes de descarte que son las chacras de los productores justamente y el mercado mayorista hoy en día a la UAM es así que bueno que Redalco ha transitado ya un largo camino de siete años en el cual hemos envejecido también pero hemos logrado consolidar también una plataforma una herramienta social le llamamos que permite vehiculizar frutas y verduras desde estas fuentes que les dije hacia organizaciones que brindan un plato de comida a quienes más lo necesitan es así que trabajamos el año pasado ya con unas 500 organizaciones de forma semanal que les llevamos frutas tuvimos un un gran punto de quiebre en la pandemia en 2019 habíamos entregado unos 250.000 kilos de frutas y verduras al inicio de la pandemia se comenzó a a ver algo que capaz que estaba que no lo teníamos tan presente la alimentación de la gente y bueno y desde Redalco si bien hay mucha gente que no conoce Redalco acá en el centro de Montevideo en la capital de nuestro país en el territorio muchas organizaciones al menos de oído habían tocado que Redalco llevaba frutas y verduras a organizaciones y es así que en 10 días nos llegaron 300 solicitudes de ayuda de ollas populares nosotros teníamos y merenderos nosotros teníamos una lógica no tuvimos ningún filántropo al principio entonces nosotros habíamos creado una organización que fuese autosustentable entonces las instituciones beneficiarios no cubrían los costos de logística pero en este caso las ollas y los merenderos no tenían ningún tipo de presupuesto para abastecer estos alimentos por lo cual empezamos a buscar fondos para abastecerlos de forma gratuita y en ese momento Redalco pasó a tener un crecimiento muy grande en 2020 duplicamos a 500.000 kilos en 2021 un millón de kilos entregados en el año y en 2022 cerramos el año en 2 millones de kilos este crecimiento se da también por vinculaciones y es algo que nosotros promovemos mucho lo tenemos muy en la en nuestra en nuestra génesis de que solo no podemos hacer nada y las vinculaciones con los distintos actores como mencioné antes con la sociedad civil el sector productivo y la academia son muy importantes para promover y para potenciar estas cosas y fue el caso de que empezamos a generar también vinculaciones que no habíamos tenido a partir de la pandemia con el Instituto Nacional de Alimentación y con la Intendencia de Montevideo y eso generó en Redalco también una una palanque lograr sustentar parte de esos alimentos que llevamos a las ollas y merenderos y cientos de organizaciones el año pasado como les comenté llegamos a 2 millones de kilos y llegamos a proveer según nuestras estimaciones a unas 60.000 personas por semana con frutas y verduras rescatadas obviamente que no no es suficiente lo que entregamos hay no solo de frutas y verduras hay muchísimos otros alimentos que son muy importantes para tener una alimentación segura pero bueno es lo que hemos podido crear y promover y logrando estas vinculaciones entre actores por ese lado quería de vuelta agradecer a quienes están acá con nosotros a ustedes por la oportunidad y bueno decir que desde nuestro lado estamos para apoyar para promover y para que esto siga tomando vuelo y es muy importante de que todas las personas que estamos acá también empecemos a promover que eso se dé que que en nuestro país muy chiquito donde hay donde descartamos unos 125 millones de kilos de frutas y verduras al año aún hay al menos 250 mil personas que tienen inseguridad alimentaria es decir que no saben si van a comer mañana o la composición alimentaria que tienen es de muy baja calidad parece mentira en un país productor de alimentos para todo el mundo que esta situación ilógica suceda pero es una realidad y y es muy importante y por eso reitero nos parece muy importante que se genere estas instancias de promoción y de vinculación entre entre distintos actores para que logremos dar una una solución a este tema o empezar a pensar esas soluciones de forma integral y poner los digamos los carros a andar así que bueno gracias a ustedes por estar acá gracias por la invitación de vuelta y eso perdón buenas tardes para algunos que no me conocen mi nombre es Pedro Rodríguez y soy vocero de la Coordinadora Popular y Solidaria la Coordinadora Popular y Solidaria que fue fundada por allá por el año 2020 como tal como organización en agosto pero en realidad las ollas ya estaban funcionando desde marzo desde prácticamente el primer día que se decretó la emergencia sanitaria en el país porque se empezaron a dar muchas cuestiones que tenían que ver con la necesidad de la gente primaria la gente no tenía para comer y de golpe y por raso se quedó sin su ingreso aquella persona que tenía que pasó en muchos absolutamente muchos lugares de todo el territorio de Montevideo que por ejemplo los limpiavidrios ya no los querían atender la gente que trabaja en la calle como este atendiendo los autos o eso tampoco porque no había nadie en la calle no había nada tampoco para comer en los contenedores tampoco había nada no había nada en ningún lado entonces habían cientos de miles de personas que se quedaron de la noche a la mañana sin nada absolutamente sin nada y eso es una de las causas que provocó que mucha gente solidaria se dijera bueno vamos a empezar a hacer algo con esto pero a su vez tampoco es quizás lo más relevante lo más relevante de todo esto es que los propios vecinos que no tenían para comer empezaron ellos la iniciativa de las ollas porque eran ellos los que no tenían para comer no era que era el vecino de al lado o el de la esquina no era él que no tenía para comer entonces como no tenía para comer dije bueno vamos a hacer una olla y hacían la olla en la casa así empezó toda esta movida toda esta movida que después se fue conectando a través de diferentes elementos que había en la vuelta que eran conocidos por alguna razón o por otra y que se fueron conformando hasta que se llegó a conformar la coordinadora popular y solidaria con algunas redes eran unas 7 8 redes quizás menos SAI capaz y después se fue sumando sumando y sumando sumando cuando quisimos acordar teníamos un montón de redes Casa Valle Son el 14 Los Boulevards todas redes que se fueron sumando posteriormente a la organización primaria y que eso llevó a un crecimiento exponencial de la situación pero también a darnos cuenta de que estaban pasando dos cosas una que había gente que quería trabajar que quería hacer cosas que quería ayudar que estaba dispuesta a sacrificarse para ayudar al vecino a la vecina y que también había un problema y un problema muy serio muy muy serio entonces eso nos llevó a empezar a pensar otras cosas con la ayuda invaluable de la gente de Solidaria.uy que nos dio una gran mano en ese momento para poder hacer un montón de cosas para pensar porque había que pensar en ese momento también y a veces no todo el mundo está en condición muchas veces cuando la panza llama nadie está en condiciones de pensar entonces eso fue importantísimo para nosotros fue una ayuda fundamental y eso nos dio la posibilidad de poder avanzar con todas las dificultades que tiene esto porque acá no hay nadie no hay un coordinador no hay un jefe no hay nada acá somos todos vecinos y vecinas tratando de dar una mano de ayudar y los principales protagonistas de la coordinadora popular y solidaria es la propia gente que es la que cocina es la gente de Casavalle es la gente de los bulevares es la gente del Zonal 14 del Cerro de Villa Española de Villa Italia son ellos los verdaderos y auténticos protagonistas de una movida impresionante espectacular y que hoy a nosotros a todos nosotros nos tiene que llenar de satisfacción realmente porque hoy se está hablando hoy el país se está hablando hoy el sistema político está hablando de hambre hoy el sistema político está hablando de hambre acaba llamando a dar una cifra impactante que quizás no la tomemos en su dimensión yo la vengo viendo hace mucho tiempo porque ellos la vienen publicando permanentemente en las redes sociales son 125 millones de productos que se pierden al año es una locura es una demencia no puede ser como puede ser que se pierda tanta cantidad de productos cuando hay tanta necesidad de comida es absurdo no tiene sentido entonces pero lo más impactante esa cifra no es la cifra capaz que no es la cifra en sí mismo sino que es el único que la denuncia está ahí está como muerta como que nadie le da importancia entonces eso hay muchas cosas impactantes dentro de toda esta situación que se ha venido dando del año 2020 hasta el día de hoy nosotros hoy estamos en una situación bastante problemática porque no tenemos la ayuda del gobierno como la tuvimos hasta el año pasado y eso ha impactado realmente en la posibilidad de seguir adelante con las ollas es mucho trabajo y también mucho trabajo conseguir los insumos para poder seguir adelante tanto en merenderos como en olla en el entendido de que esta situación no se termina hoy ni se termina mañana ni dentro de 5 años es una situación compleja es una situación multidisciplinaria que implica mirar un montón de aspectos de la realidad que no solamente son el plato de comida sino que tienen que ver con la educación con la salud con la vivienda con los derechos con los derechos estamos hablando de lo que decía Juan recién de los derechos de las mujeres esas familias que son en general en general jefas de hogar que enfrentan ese tipo de situaciones con la violencia que se da permanentemente y constantemente en esta sociedad y muchas veces nosotros no la vemos porque de repente vivimos en zona y en lugares donde esa situación de violencia no se da pero las personas que viven en determinada zona donde esa violencia está todos los días constantemente presente siempre desde que son niñas hasta 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 mucho después de de la adultez eso 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 impacta y muy fuertemente en cada una de las personas que están allí y eso también es una cuestión que hay que solucionar sin duda nosotros venimos reclamando desde hace mucho tiempo que el sistema político tome de una vez por todas este cartas en el asunto y realmente le empieza a meter el diente a esto porque no puede ser que nosotros en este país tengamos este problema que tenemos cuando tenemos identificada la cantidad de personas este que están en esto cuando tenemos identificada como dice Redalco la cantidad de cosas que se desperdician cuando tenemos una organización como Redalco que tiene la experiencia que tiene la base fundamental para poder reciclar eso cuando todos nosotros hemos ido a la UAM a hacer este curso para reciclar las verduras y la fruta entonces hay un montón ya de cosas en la vuelta que pueden dar parámetros para poder avanzar en esto y tratar de por lo menos si no solucionamos el tema de forma definitiva si por lo menos dar un paso adelante y tratar de consolidar algunas cosas que deberíamos tener presentes por lo menos para la cuestión primaria que es tratar de darle a la gente a los niños fundamentalmente y a los adolescentes una calidad de comida lo más adecuada posible esto es una de las tantas cosas que ocurren en las diferentes redes ocurre otra cosa distinta en los bulevares hacen otra cosa pero hacen cosas y muchas muchísimas cosas y también lo hacen en el 2014 y también lo hacen en Villa Española y también lo hacen en Villa Italia tratando de darle a la gente la posibilidad de que pueda también la gente del Cerro tratando de darle la posibilidad a la gente de que la gente pueda tener una herramienta de trabajo con la ayuda invalorable de la Intendencia Municipal de Montevideo con los fondos por más con el trabajo espectacular que ha hecho toda la gente porque la Intendencia lo único que nos dijo fue bueno a ver nosotros tenemos este monto de dinero ustedes pongan la idea pues todo fue trabajo nuestro todo trabajo nuestro después eso fue evolucionando y va a seguir evolucionando por suerte hasta llegar a mejores propuestas y a mejores logísticas y hasta llegar a que nosotros podamos utilizar ese apoyo de la Intendencia Municipal de Montevideo de mejor manera nosotros tenemos en todo este periodo de tiempo un diagnóstico impresionante estamos sobre diagnosticados con respecto al hambre no hay nadie que no haya hecho algún informe sobre el tema del hambre y sobre el tema de la inseguridad alimentaria en el país hemos aprendido lo que es la seguridad alimentaria a través de la escuela de nutrición todos aprendimos qué significaba eso no sabíamos lo que era ahora sabemos y ahora todos podemos hablar por lo menos con algún y eso hoy está instalado en la sociedad uruguaya está instalado en los partidos políticos y está instalado acá y eso bueno eso es bueno eso es muy bueno nosotros pusimos el tema arriba de la mesa lo puso la gente lo puso la coordinadora popular y solidaria y hoy eso está acá y bueno eso es bueno es buenísimo es un paso adelante no hay que desestimarlo no hay que tomarlo como un dato menor esta iniciativa que Juan que hace pila que viene con esto si ya habíamos tenido conversaciones con esto con Juan con respecto a este tema y bueno que esta iniciativa que hoy empieza a desarrollarse ojalá tenga un buen término sirva para que sea un un puntapié inicial para tratar de que a través de la sociedad civil porque no hay que engañarse acá siempre es la sociedad civil la que saca este tipo de planteo adelante no hay vuelta ningún gobierno ningún partido político no va a tomar esto no si nosotros desde la sociedad civil no impulsamos no manigeamos esto para que esto salga adelante ningún partido político lo va a tomar somos nosotros los que tenemos que poner este tema de regalidad como lo hemos puesto hasta ahora ahora hay que seguir manigeando el tema hasta tanto el sistema político lo tome porque nosotros hemos tenido una excelente relación con todas estas instituciones que están acá menos lamentablemente con el gobierno gracias le damos la palabra a Valeria Calliani integrante de Labrojo bueno soy Valeria Calliano pero bueno muchas gracias a todos y todas por estar muchas gracias a todos quienes nos acompañan de este lado de la mesa porque bueno indudablemente hacerse cargo de problemas complejos y de algunas situaciones muy injustas como es no tener para comer todos los días son situaciones que nos deberían de indignar a todos y todas por igual y que nos deberían de llevar a la acción cotidiana a todos y todas por igual no es un tema nuevo como recién decía el compañero no es una realidad reciente ¿no? pero bueno indudablemente la pandemia hizo que algunas situaciones aparecieran en primera línea ¿no? y en primera línea para resolverlas estuvieran las comunidades de vecinos y vecinas a lo largo y ancho de todo Montevideo poniéndole el hombro a sus propios vecinos y de alguna forma la acción colectiva nos ha demostrado que para comer todos los días un montón de ciudadanos y de ciudadanas requieren el esfuerzo y el trabajo de sus propios vecinos y de los propios integrantes de las comunidades que habitan entonces indudablemente con esa demostración de fuerza que tiene lo colectivo es que indudablemente cuando existe la posibilidad de sumarse a una iniciativa que ponga en primer lugar a las personas que ponga en primer lugar los derechos y un derecho tan básico como tener un plato de comida todos los días es bien importante que todos los actores de la sociedad civil y también los actores institucionales a todo nivel estuviéramos poniendo el hombro para solucionar este tipo de cosas en esa línea recibimos esta invitación del Fondo de Población de Naciones Unidas de poder bueno contribuir de alguna forma en acompañar en sostener en escuchar lo que en las comunidades frente a la necesidad de poder comer que es una necesidad que compartimos todos y todas todos los días poder pensar en cómo mejorar esa respuesta y de alguna forma para nosotros ha sido un proceso de enriquecimiento brutal compartir con las vecinas y con los vecinos de la red de los bulevares en esto de de lo que implica ¿no? la organización a pie de calle la organización genuina de con mis propios problemas ponerme al hombro los problemas de todos mis vecinos y vecinas poder poner como decía Ivana la oreja a situaciones que son muy complicadas que son muy complicadas a veces desde equipos institucionales o de equipos desde el estado recibir recepcionar dar una respuesta adecuada mucho más pensarla a pie de calle de vecinos vecinas que se juntan a pelar las verduras que llegan a poder hervir algunos fideos ni que hablar si aparece algo de proteína animal entonces bueno de alguna forma también ahí haciendo todo eso y organizando todo eso con la contribución de los pequeños comercios en los barrios con la contribución de las organizaciones sindicales con las asociaciones de vecinos poder estar sirviendo un plato de comida quien no lo tiene pero también poniendo mucha mucha oreja en momentos en donde mucha más gente necesitaba apoyo y por condiciones de la pandemia pero también por decisiones de cómo se reestructuraban algunas políticas públicas el estado también se retiraba de los territorios cuando cuando más lo precisábamos cuando más lo precisaban en muchísimos barrios aquellos colectivos que están en una situación de desigualdad permanente estructural como son las mujeres y como son las infancias y las adolescencias en el país que la pobreza que el hambre tenga cara de mujer y de niño niña y adolescente de alguna forma nos está demostrando en qué sociedad es en la que participamos todos y es absolutamente indignante que se desperdicien toda la cantidad de kilos que se desperdician de comida porque al mercado no les sirven ¿no? desde una lógica de transacción de ganancia y hayan tantas personas como dice Yamandú que establece de forma bien clara esa relación que no accedan a alimentos de forma cotidiana indudablemente para este nivel de problema y para las posibilidades que tenemos de resolverlo que son muchas tenemos que ponerle el hombro todos y todas y bueno en esta línea con esta mesa con estos canales de difusión tan importantes como son algunas de las organizaciones como quien arma la página la red internacional de economía humana la posibilidad a través de la comunidad académica que representa el CLAE de ir al encuentro con empresas de dar de alguna forma este respaldo a una iniciativa que sea una convocatoria a que a que empresas a que ciudadanos y ciudadanas que tienen la posibilidad de colaborar sumen granos de arena para que a las ollas y a los merenderos de todo Montevideo estén llegando alimentos alimentos para quienes no lo tienen todos tenemos derecho a comer todos tenemos derecho a comer en nuestras casas pero mientras no tengamos la forma de organizar que todas podamos participar de forma igualitaria en la sociedad y acceder a los mismos recursos iniciativas como las que vienen sosteniendo los vecinos y las vecinas en las ollas son necesarias y de alguna forma entre todos tenemos que ponerle el hombro para primero que nada hacernos cargo de que tenemos este problema resolverlo de forma inmediata con acción colectiva y seguir reivindicando que existan políticas públicas que resuelvan el problema del hambre en este país que es una vergüenza que exista muchas gracias le damos la palabra a Juan Ignacio Machado hola hola bueno muchas gracias primero por invitarnos prometimos unirnos a este proyecto con un gran propósito mi nombre es Juan Ignacio Machado de la asociación civil Fibras Andrés nos presentó la iniciativa en su momento Fibras es una asociación civil sin fines de lucro que lo que pretende es impulsar con tecnología proyectos que tengan impacto social ambiental así que impresionante comida solidaria cae justamente en cuatro de nuestras dimensiones que es apoyamos con tecnología proyectos de bienestar salud medio ambiente y educación somos un colectivo somos unas 20 empresas y organizaciones pero somos 80 personas que están a modo de persona física con experiencia en neurociencias educadores marketing diseño y lo primero el primer granito que aportamos fue justamente ayudarlos con lo que es el diseño del logo la marca la página y esperamos junto con una plataforma que estamos lanzando a la brevedad poder no solo difundir comidas solidarias sino muchas otras iniciativas que lleguen a tener impacto social ambiental que la tecnología es fundamental ahora para eso así que estamos orgullosos de poder ayudar a algo tan tangible como dar de comer a quien lo necesita desde el otro lado virtual así que les agradecemos mucho bueno buenas tardes voy a hablar un nombre de la red de economía humana que es una red internacional como su nombre y que está en cuatro continentes está en Asia en África en Europa y en América Latina y a nosotros nos corresponde acá desde el CLAE la coordinación de América Latina este problema obviamente no es un problema de Uruguay solamente ¿verdad? así que pero es muy bueno tener la posibilidad de compartir experiencias con gente de otros países de otros continentes porque esto es un un know-how digamos ¿no? es un en las palabras de ustedes ¿no? uno descubre todo lo que ha pasado todo lo que han pensado todo lo que han hecho ¿verdad? y sobre todo todo lo que queda por hacer entonces de alguna manera entiendo que este lanzamiento es como una hoja de ruta que nos dice hay una necesidad hay algo que rompe los ojos hay algo que gran parte de la sociedad no se niega a ver ¿verdad? sobre todo como decía ahora Ivana este que afecta a los niños a las mujeres ¿cierto? y acá estamos en el salón Juan Pablo Terra ¿verdad? y Juan Pablo Terra nos tiene que inspirar a esto ¿no? un reciente amigo que me hice este a través de la diaria que allá está Lucía muchas gracias Lucía me contaba que cuando se creó él fue uno de los consultores del Plan CAIF ¿verdad? y dice como no teníamos tiempo de hacer una investigación yo leí los trabajos de Juan Pablo Terra y ahí ya me di cuenta lo que necesitábamos hacer y que se necesitaba hacer una organización que no fuera ni totalmente estatal ni totalmente privada ¿verdad? y inventaron esto de los CAIF que es un invento uruguayo que nos podemos honrar porque de muchos lugares del mundo vienen a ver es como el Saibal ¿verdad? no, no, no de alguna manera nos dignifica así que creo que siendo el problema tan grande como acá se han manifestado siendo tan evidente es evidente que el gran desafío para nosotros va a ser encontrar la forma de que esta chispa que hoy encendemos se convierta en un incendio un incendio de corazones un incendio de solidaridad de amor digamos un incendio que lleve a la sociedad uruguaya a otro estado y salga un poco de la apatía ¿verdad? hay hay otros problemas en la sociedad pero si no resolvemos estos problemas de los que estuvimos hablando acá tampoco vamos a resolver los otros ¿verdad? esto es básico esto es la alimentación esto es la familia esto es el barrio esto es la comunidad ¿no es cierto? y si algo necesitamos en nuestra sociedad son comunidades fuertes donde la gente se sienta segura ¿verdad? y donde no entren los delincuentes y los malandros digamos y sean los dueños de los barrios ¿no? esto ustedes seguramente lo saben mucho mejor que yo pero es bastante crítico en algunos lugares en particular y cuando esto se empieza a contaminar todo es mucho más difícil entonces hay una necesidad de actuar rápido pero al mismo tiempo hay una necesidad de pensar lejos ¿no es cierto? entonces no pensemos solamente en comida pensemos en todas las necesidades ¿verdad? de estas poblaciones y pensemos también en cómo hacer alianzas público-privadas obviamente fortalecidas en política de Estado yo creo que no hay partido político que no pueda ser solidario con esto ¿verdad? están simplemente ocupados de otras cosas nuestra responsabilidad va a ser poner esto poner el grito tan alto que no puedan dejar de oírlo ¿verdad? y ustedes los que están acá digamos todos tenemos que hacer ese grito de que es una vergüenza que un país a ver Miguel de mentirme si estoy equivocado que alimenta en el mundo 10 veces su población más o menos ¿no? es el potencial de producción de alimentos del Uruguay y no podemos solucionar esto es una vergüenza realmente es un desafío y tenemos que encontrarle la vuelta así que muchas gracias a todos por estar aquí aplausos 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 me parece comentar agradecer la presencia de todos pero además decirles que toda la información está en la parte de la web de la sociedad solidaria para que puedan que puedan que puedan que puedan que puedan que puedan poder y les agradecer a Ana María Misrají por su solidaria contribución a coordinar esta mesa y también porque nos está dando una gran mano para que no quede aquí, sino que podamos posicionar esto en la agenda pública también. Así que Ana María, muchas gracias. Gracias a ustedes por haberme invitado. Gracias.